Si fuera esta, ¿cuál es? Si fuera esta, si fuera esta Nos conocimos sin sombra Muy bien, muy bien Si fuera esta la sabes Podés creer que tengo que eliminarla No tanto, tengo cuenta Tengo que eliminarla de la lista ahora Se empezó a copar Hay que llevarlo, hay que llevarlo puesto Muy bien, muy bien Y bueno, ahí en la familia hubo que repartir Donde el canto para una Y donde la actuación para otra Esto no lo vamos a contar dentro del puntaje Pero de eso se trata el juego, yo la sé Martín va a tocar una melodía en el piano El que la sabe, tácate Yo todas las letras Música maestro, primero Es el siguiente, Tincho Sin romper, por favor Te reventaron mal la mano Sí, sí, te vas No, 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 no te voy a ir mañana Sabes mejor Te vas a decir que es el televisor Que estás en la valija Se vas de colchón Muy bien Muy bien, uno a cero, Luciana Vamos, Luciana Está linda la parte ahora que dice Uno a cero Feminista podrida Para este momento de ahora Vamos Siguiente tema Martín la segunda, Tincho Uy, la sabe todo ¿Por qué? ¿Por qué? La escuela no Ya me enseñó Que al mundo lo ha partido en dos Mientras los sueños Te desangran Por la de la... ¿Por qué? Dos a cero ¿Por qué? Dos a cero Dale, Martín Dos a cero Dale, Martín Tírate una crisis Voy Voy contigo, Maisi ¿Qué es esto? Estás a tiempo de espantar No es esa Esa no Esa es otra Esa es otra Una que sepamos todos Una que sepamos todos Una que sepamos Una que sepamos O sea, perdió Maisi perdió O empatas O perdés Última Maisi perdió A ver, Lu Confiamos en vos Dale 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 Pero no, ahí está la letra Esa es la hija De la vida loca Esa es ella De la vida loca Y sepamos Esa es la hija De la vida loca Esa es la hija Desempate, la última No tengo oído La última Una más A ver No tengo oído Algún lugar Encontraré Algún lugar Encontraré Chau, hasta mañana 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 ¡Gracias por ver el video!